Es un tema que viene, no de ahora, digamos, de muchos años en la ciudad de Concordia con una nueva modalidad, una onda que se fue expandiendo y que cada vez es más. Y esto no está previsto en ninguna planificación de gobierno, es decir, si se pretende instalar una escuela en un determinado lugar, como nos ha pasado sobre varios casos, y en el norte, en el sur de la ciudad, nos encontramos con que se obliga al gobierno a poder adaptarse aplicando, digamos, una ley de expropiación a situaciones de usurpaciones o de los llamados Ocupa. Entonces, estuvimos cuando fui convocado por el senador Cresto y él me puso en conocimiento del proyecto de ley que había presentado en el Senado de la provincia y que debíamos atender esta problemática en el ámbito de la ciudad. ¿Por qué? Porque si uno analiza la provincia, no ocurre este tipo de usurpaciones como si pasa acá en Concordia, o sea, es un tema muy particular nuestro. Entonces, por ahí con tal vez un requisito, como nos piden para sacar el carné, digamos, tener... Libre deuda, por ejemplo. Libre deuda. Bueno, en este caso nosotros ha parado en el Código Penal argentino, el artículo 181, nos clarifica, digamos, la ilegalidad, que si bien es de sentido común por ahí que se sabe que uno no puede hacer su dueño de lo que no es, de alguna manera viene a equiparar situaciones que no se pueden pasar por alto y que es una demanda que hay que atender. O sea, nadie niega, digamos, y reconoce la necesidad de la vivienda digna de que en los fundamentos, incluso el proyecto, nos amparamos en que hay que trabajar mejor, más y mejor, en lograr, digamos, que el gobierno municipal, provincial y nacional, de tener un banco de tierras, de poder acceder, digamos, a programas de vivienda, pero con un requisito como el que pedimos en esta ordenanza de que a partir, digamos, de la sanción no figure, digamos, en una causa penal, no va a poder acceder directamente a una vivienda social. Así que es un proyecto de ordenanza, es una ley que, bueno, seguramente será deliberada en el Consejo Liberante Local, lo mismo va a suceder, digamos, en el ámbito de la provincia, porque cuál era la idea de Enrique, de que sea un requisito que sea dentro del IAPB, digamos, que lo solicite. Nosotros, en este caso, en artículo segundo, comunicamos al organismo provincial de esta normativa local para que, al menos en el ejido de la ciudad de Concordia, se pueda aplicar. Por ahí se puede uno sostener en esta normativa, pero es otro tema, digamos, que por ahí requiere de un debate particular. Por eso, digamos, en algún momento fue una de las causas por las cuales se hizo la ley de expropiación, que uno tiene, digamos, dos años para poder, entre la tasación y todas las instancias que viene con el propietario, y esas tierras han formado muchas veces parte de lo que es el Banco de Tierras Municipal, y el Estado terminó, digamos, o construyendo una escuela o una plaza o cediendola para este uso de vivienda familiar, ¿no? Por eso, hay situaciones y situaciones que no están contempladas y que, por ahí, digo, no son decisiones que debe tomar el Estado, porque es cierto que, así como hay gente, por poner un ejemplo, la cooperativa 80 Viendas de Concordia, que es de público conocimiento, que ha venido hace años reclamando, digamos, de que le devuelvan una tierra que ellos adquirieron con mucho esfuerzo, son trabajadores de comercio, empleados del Estado, que se formaron en cooperativa, hicieron todos los trámites, consiguieron comprar un terreno, tienen el título, se forman al IAPB, el IAPB los incluye en un programa de vivienda. Cuando van a ver el terreno, usurpado, ¿no? Entonces, el Estado favorece, digamos, a los usurpadores con la ley de expropiación, les concede, digamos, los dos años para poder negociar con los propietarios, y los propietarios que compraron en forma legal, digamos, el terreno, se encuentran al día de hoy, a pesar del corrimiento de varios años, con que todavía no tienen un terreno alternativo, o el dinero, digamos, como para poder comprar otra vivienda. Son situaciones muy particulares de cada uno, ¿no?